Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Quiero antes darle la bienvenida a la membresía que se ha hecho miembro, nuestro amigo Keryn Josué, así que bienvenido y muchísimas gracias por la membresía. Keryn además ya lleva años con nosotros desde el anterior canal que me cerraron, así que bueno, de nuevo muchísimas gracias. Y comentaros antes también que este fin de semana empezaremos a leer otra vez relatos cortos que nos gustan mucho. Los miembros han elegido el libro de relatos Un dios solitario y otros relatos, así que bueno, ya sabéis, este fin de semana tenemos relatos cortos. Y que se me olvidaba decir que para hacerte miembro del canal solo tienes que darle al botón de unirme que hay debajo del vídeo, al lado del botón de suscripción. Y nada, vamos a seguir con la lectura. Me hace gracia el toque que tiene Poirot con la simetría y el orden y todo eso, incluso los árboles, que no les gusta porque se le caen las hojas y se queda todo así. Madre mía, Poirot. Bueno, incluso empezó el capítulo diciendo que se estaba limpiando una mota de polvo del zapato. Esa cabeza. ¿Será eso lo que lo hace también tan buen detective? Supongo que sí, eso es una cosa que tendrá algo que ver. Y nada, vamos a seguir. Capítulo 13 ¿Se comieron las hojas frías para cenar? Después de las hojas hubo natillas de caramelo, lo cual, según Lady and Cattle, demostraba que la señora Midway tenía los sentimientos adecuados al caso. La cocina, dijo, ofrecía un gran campo en que dar muestras de delicadeza de sentimientos. Ella sabe que las natillas de caramelo no son plato que nos guste demasiado. Resulta un poco repugnante comer. A raíz de la muerte de un amigo. Un dulce favorito de una. Pero las natillas de caramelo son tan fáciles. Tan resbaladizas. Y, además, una se deja parte en el plato. Suspiró y dijo que confiaba que habrían obrado bien al permitirle a Gerda que regresara a Londres. Pero Enriqueta obró con corrección al acompañarla. Regresará aquí para la encuesta, naturalmente. Prosiguió Lady and Cattle, meditativa, comiendo natillas de caramelo. Pero, claro está. Quería darles la noticia a los niños con las debidas precauciones. Pudieran leer la noticia en los periódicos y no hay más que una francesa en casa. Ya sabe cómo son de excitantes. Una crisis de nerves, posiblemente. Pero Enrique se encargará de ella. Y creo que Gerda estará bien allí. Probablemente mandará llamar a algunos parientes. Hermanos, quizá. Gerda es de esa clase de persona que suele tener hermanas. Tres o cuatro. Y que vivirán, a buen seguro, en Tombridge Wells. ¡Qué ocurrencia más extraordinaria, Lucía! Dijo Mitch. Bueno, querida. En Torquay, si lo prefieres. No, en Torquay no. Tendrían que tener por lo menos 65 años para vivir en Torquay. En Eastbourne, quizá. O en St. Leonard. Lady and Cattle echó una mirada a la última cucharada de natillas de caramelo. Pareció compadecerse de ella. Y la dejó de nuevo en su plato muy despacio. Sin comérsela. David, a quien solo gustaban los dulces, miró su plato vacío. Lady and Cattle se puso en pie. Creo que todos nos queremos acostar temprano esta noche. Dijo. Han ocurrido tantas cosas, ¿verdad? Una no se forma una idea, leyéndolas en los periódicos, de lo fatigantes que son. Me siento igual que si hubiera caminado 15 millas. En lugar de no hacer nada más que estarme sentada. Aunque eso cansa también. Porque a una no le gusta leer un libro o un periódico. ¿Resulta tan falto de sensibilidad? Aunque quizás el artículo de fondo del Observer no hubiera estado mal. Pero no el News of the World. ¿No estás de acuerdo conmigo, David? Me gusta saber lo que piensan los jóvenes. Así una no pierde contacto. David contestó en voz muy hueca que él nunca leía el News of the World. Yo siempre, anunció Lady and Cattle. Fingimos que lo compramos para la servidumbre. Pero Goodgeon es muy comprensivo y nunca se lo lleva hasta después del té. Es un periódico lamar de interesante. ¿Qué cuenta la de mujeres que se suicidan metiendo la cabeza en el horno de gas? ¡Una cantidad increíble de ellas! ¿Qué harán en las casas del porvenir? ¿En que todo se hará por electricidad? Inquirió Eduardo and Cattle con una leve sonrisa. Supongo que no tendrán más remedio que resignarse y seguir viviendo. ¿Qué resulta mucho más sensato? Estoy de acuerdo con usted, caballero. Anunció David. En eso de que las casas del porvenir están completamente electrificadas. Puede haber calefacción comunal de suministros. ¿Toda casa de obreros deberá poseer dispositivos para que se ahorraran cuantos trabajos fueran posibles? Eduardo and Cattle se apresuró a decir que aquel era un asunto en el que temía no estar muy versado. David hizo un gesto de esdén. Gudgeon entró con una bandeja en que llevaba el café. Se movía más despacio que de costumbre, como para dar la sensación de duelo. —¡Ah, Gudgeon! —dijo Lady and Cattle. —¡Esos huevos! Tenía la intención de marcarlos con la fecha, como de costumbre. ¿Quiere decirle a la señora Midway que se encargue de ello? —Creo, mi Lady, que hallará usted que todo sea atendido satisfactoriamente —contestó el mayordomo. —Garraspeo, me he cuidado yo personalmente del asunto. —¡Oh, gracias, Gudgeon! Y al salir, el hombre murmuró. —La verdad, Gudgeon es maravilloso. Toda la servidumbre se está portando maravillosamente. Y una les compadece tanto por tener a la policía en casa. Debe ser terrible para ellos. —A propósito, ¿queda alguno? —¿Policía, quieres decir? —inquirió Mitch. —Sí. —¿No suelen dejar a uno plantado en el vestíbulo? O tal vez esté vigilando la puerta principal escondido en el set o allá afuera. —¿Por qué habían de vigilar la puerta principal? —La verdad, no lo sé. Eso es lo que hacen en las novelas. Y luego asesinan a otro durante la noche. —Lucía, por favor —exclamó Mitch. Lady Ancatel la miró con curiosidad. —Querida, cuánto lo siento. Qué estúpida soy. Y claro está, no pueden asesinar a nadie más. Gerda se ha ido de casa. —Quiero decir... —¡Oh, Enriqueta, querida, lo siento! No tenía intención de decir eso. Pero Enriqueta no contestó. Estaba de pie junto a la mesita redonda contemplando la lista de tantos de la partida de Bridge de la noche anterior. —Dijo, saliendo de su ensimismamiento. —Perdona, Lucía. ¿Qué decías? —Me preguntaba si quedaría en la casa algún policía sobrante. —¿Como retales de un saldo? No lo creo. Todos se han vuelto a la comisaría. Para escribir lo que hemos dicho en terminología policíaca. —¿Qué estás mirando, Enriqueta? —Nada. Enriqueta cruzó hacia la repisa de la chimenea. —¿Qué crees que estará haciendo Verónica Cray esta noche? —preguntó. El rostro de Lady Ancatel expresó algo muy parecido al pánico. —Querida, ¿crees acaso que vendrá aquí otra vez? Debe de haberse enterado de la noticia ya. —Sí, asintió Enriqueta, pensativa. Tiene que haberse enterado. —¿Y eso me recuerda? Dijo Lady Ancatel. —Es necesario que telefone a los Clay. No podemos permitir que vengan a comer mañana como si no hubiera sucedido nada. Salió de la estancia. David, odiando a todos los parientes, dijo algo entre dientes de que quería consultar la enciclopedia británica. La biblioteca, pensó, resultaría un lugar bastante tranquilo. Enriqueta se acercó a los ventanales. ¿Eduardo la siguió? La encontró parada afuera contemplando el cielo. Dijo ella. —No hace tanto calor como anoche, ¿verdad? Eduardo respondió con su agradable voz. —No, hace bastante fresco. Empezó a mirar la casa. Recorrió con las vistas las ventanas. Luego dio media vuelta y contempló el bosque. Eduardo no tenía la menor idea de lo que la otra estaría pensando. —¿Hizo un movimiento hacia el ventanal? —Más vale que entres. Hace frío. Ella movió negativamente la cabeza. —Me voy a dar un paseo hasta la piscina. —¡Oh, Enriqueta! Dio un paso hacia ella. —Te acompañaré. —No, gracias, Eduardo. La voz cortó tanto como el frío de la noche. Quiero estar a sola con mis muertos. —¿Enriqueta? Querida, yo no he dicho nada. Pero sí que sabes cuánto, cuánto lo siento. —¿Lo sientes? ¿Que Juan Cristo haya muerto? Seguía su voz frágil y aguda. —Quise decir que lo sentía por ti, Enriqueta. Sé que tiene que haber sido un golpe terrible. —¿Golpe? —Ah, pero yo soy muy dura, Eduardo. Puedo soportar los golpes. —¿Fue golpe para ti? ¿Qué sentiste cuando le viste tendido allí? —Te alegraste, supongo. —¿No te eras simpático, Juan Cristo? —Eduardo murmuró. —Él y yo no teníamos gran cosa en común. —¡Qué bien lo expresas! —De una forma tan contenida. —Pero la verdad es que una cosa teníais en común. —¿A mí? —Los dos me queríais, ¿eh? —Sólo que eso no servía de lazo de unión entre los dos. Todo lo contrario. La luna asomó a través de una nube y Eduardo se sobresaltó al ver de pronto el rostro de ella. Contemplándole. Inconscientemente, siempre veía a Enriqueta como proyección de la Enriqueta a la que había conocido en Innswick. Para él, era siempre una muchacha risueña, de ojos vivaces, llenos de avidez y de expectación. La mujer que vio ahora le pareció una extraña, con ojos brillantes, pero fríos, que parecían mirarle con hostilidad. —¡Ah! —dijo con sinceridad. —¡Enriqueta, querida mía! —¡Créeme! —Sí que me conduelo contigo. —¡En! —¡En tu angustia! —¡En la pérdida que acabas de sufrir! —dijo ella en voz baja. —¿Pero es dolor? La pregunta le sobresaltó. Parecía hacérsela a sí misma y no a él. —¡Tan rápido! ¿Puede ocurrir con tanta rapidez? Un momento vivo, respirando, y al siguiente, muerto, desaparecido. El vacío. ¡Oh, el vacío! Llenos aquí a nosotros, a todos nosotros, comiendo natillas de caramelo y diciendo que estamos vivos. Y Juan, que estaba más vivo que todos nosotros, está muerto. Me digo la palabra, una vez tras otra, para mis adentros. Muerto, 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 muerto. Y al fin no tiene significado. No tiene significado en absoluto. No quiere decir nada. No es más que una palabrita rara, como el chasquido de una rama podrida. Muerto, 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 muerto. Es como un tam-tam, ¿verdad? Sonando en la selva virgen. Muerto, 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 muerto. ¡Enriqueta, calla! ¡Calla, por el amor de Dios! Ella le miró con curiosidad. ¿No sabías que esos serían mis sentimientos? ¿Que creías que me sentaría a llorar dulcemente, con la cara hundida en un pañuelito muy mono mientras tú me tomabas de la mano? ¿Que sería un golpe terrible, pero que al poco rato me iría reponiendo? ¿Y que tú me consolarías muy bien? ¡Eres agradable, Eduardo! ¡Eres muy agradable! ¿Pero resultas tan... tan inadecuado? Él retrocedió. Se tornó rígido su semblante. Dijo... Eso siempre lo he sabido. Enriqueta prosiguió con ferocidad. ¿Qué crees tú que ha sido para mí toda la noche? Sentados unos y otros por ahí. Muerto Juan, y sin que a nadie más que a Gerda y a mí nos importara. Tú, contento. David, cohibido. Misha, angustiada. Y Lucía, disfrutando del News of the World que, de periódico, se había convertido para ella en palpitante realidad. ¿No te das cuenta de cuán parecido a una fantástica pesadilla es todo esto? Eduardo nada dijo. Dio un paso atrás, quedando en la oscuridad. Mirándola, Enriqueta dijo... Esta noche, nada me parece real. Nada lo es para mí. ¡Salvo Juan! Eduardo dijo con voz comedida. Lo sé, yo no soy muy real. ¡Qué bestia soy, Eduardo! Pero no puedo remediarlo. No podemos menos que mostrarme resentida de que Juan, que está vivo, esté muerto. Y que yo, que estoy medio muerto, esté vivo. No quise decir eso, Eduardo. Yo creo que sí, Enriqueta. Yo creo que tal vez tengas algo de razón. Ella, sin embargo, murmuraba, pensativa, volviendo a su primera idea. Pero no es dolor. Quizá no sea yo capaz de sentir dolor. Tal vez no lo sienta nunca. Y, no obstante, me gustaría sentir dolor por Juan. Sus palabras le parecieron a él fantásticas, pero aún quedó más sobresaltado al agregar la muchacha de pronto, con voz determinada. Es preciso que vaya a la piscina. Se alejó por entre los árboles. Eduardo entró en casa de nuevo, andando con rigidez. Mitch alzó la cabeza al entrar. Tenía el rostro gris y demacrado. Parecía haberse quedado sin sangre. No oyó la exclamación que Mitch ahogó inmediatamente. Se acercó a una silla maquinalmente y se sentó, como si comprendiera que se esperaba algo de él. Dijo, hace frío. ¿Tienes mucho frío, Eduardo? ¿Quieres que, que te, que te encienda fuego? ¿Cómo? Mitch tomó una caja de cerillas de la repisa de la chimenea. Se arrodilló y prendió fuego a la leña. Miró cautelosamente, desoslayo a Eduardo. No se daba cuenta, se dijo, de nada de lo que había a su alrededor. Dijo, el fuego es agradable, le calienta a uno. ¿Qué cara de frío tiene? Pensó. Pero, no es posible que haga tanto frío. Es Enriqueta, ¿qué le habrá dicho? Acerca más tu silla, Eduardo. Aproxímate al fuego. ¿Cómo? Tu silla, al fuego. Le estaba hablando ahora no, no fue nada, solo el fuego. Chisporroteaba la leña y unas piñas ardían con llama brillante y clara. Eduardo las miró. Dijo, es un fuego muy agradable. Tendió las largas y delgado las manos hacia la llama, sintiendo el alivio de la tensión. Mitch dijo, siempre quemábamos piñas en Innswick. Y lo sigo haciendo. Se entra a un cesto de ellas todos los días y se coloca junto a la chimenea. Eduardo en Innswick. Mitch entornó los ojos, imaginándoselo. Se sentaría, pensó, en la biblioteca, en el lado occidental de la mesa. Había una magnolia que casi tapaba una ventana y que llenaba la estancia de una luz verde dorada por las tardes. Por la otra ventana se veía el césped y una secuoya parecía amantar guardia. Y a la derecha estaba la gran haya cobriza. ¡Oh, Innswick! ¡Innswick! Le parecía oler el aire embalsamado que flotaba de la magnolia que, aún en septiembre, tendría algunas flores grandes, blancas como la cera y de un perfume tan dulce y las piñas en el fuego y el olor levemente rancio de la clase de libro que era seguro que estaría leyendo Eduardo. estaría sentado en el sillón de respaldo ahuecado y de vez en cuando quizás apartaría la mirada del libro para clavarla en el fuego y pensaría durante un instante en Enriqueta. Mitch salió de su ensimismamiento y preguntó ¿Dónde está Enriqueta? Se fue a la piscina. Mitch le miró boquiabierta. ¿Por qué? Su voz brusca y profunda despertó un poco la atención de Eduardo. Mi querida Mitch ¿No irás a decirme que no sabías? Oh bueno que no adivinabas conocía a Cristo muy bien. Ah claro una sabía eso pero no veo yo porque había de irse a penar al lugar en que le mataron. Enriqueta no suele hacer esas cosas. jamás es melodramática. ¿Sabe alguno de nosotros acaso como es cualquiera de los demás? Enriqueta por ejemplo. Mitch frunció el entrecejo dijo después de todo Eduardo tú y yo hemos conocido a Enriqueta toda nuestra vida. Ha cambiado. No en realidad yo no creo que uno cambie. Enriqueta ha cambiado más que nosotros más que tú y yo oh yo me he estacionado eso lo sé de sobra y tú sus ojos enfocando de pronto la contemplaron arrodillada junto a la chimenea era como si la estuviera mirando desde muy lejos fijándose en la mandíbula cuadrada en los ojos negros en la boca resuelta dijo ojalá te viese con más frecuencia Mitch querida le sonrió dijo no sé no es fácil en estos tiempos mantener contacto se oyó ruido fuera y Eduardo se puso en pie Lucía tenía razón dijo ha sido un día fatigante nuestro primer contacto con el asesinato me voy a acostar adiós había salido del cuarto cuando entró Enriqueta por el ventanal Mitch se volvió hacia ella ¿qué le has hecho a Eduardo? ¿Eduardo? Enriqueta pronunció el nombre distraída tenía fruncido el entrecejo parecía estar pensando en algo que se hallase lejano sí Eduardo entró con una cara horrible tan fría y tan gris si tanto quieres a Eduardo Mitch ¿por qué no haces algo? ¿hacer algo? ¿qué quieres decir? no lo sé subirte a una silla y dar gritos llamar la atención hacia ti ¿no sabes que esa es la única esperanza cuando se trata de un hombre como Eduardo? Eduardo jamás querrá a ninguna persona más que a ti Enriqueta nunca ha querido a ninguna otra en tal caso da muestras de muy poca inteligencia echó una rápida mirada al pálido semblante de Mitch agregó te he herido lo siento pero odio a Eduardo esta noche ¿odias a Eduardo? no puedes ya lo creo que puedo tú no sabes ¿qué? Enriqueta dijo muy despacio me recuerda tantas cosas que yo quisiera olvidar ¿qué cosas? pues Ainswick por ejemplo ¿Ainswick? ¿quieres olvidar Ainswick? El tono de Mitch expresaba incredulidad Sí 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 era feliz allí no puedo soportar en estos instantes que se me recuerde la felicidad ¿no comprendes? Un tiempo en que una no sabía lo que encerraba el porvenir en que una decía llena de confianza todo va a salir delicioso alguna gente es sabia nunca espera ser feliz yo sí lo esperaba dijo bruscamente jamás volveré a Ainswick Mitch murmuró muy despacio ¿sí? ¿será verdad? Capítulo 14 Mitch se despertó bruscamente el lunes por la mañana durante un momento permaneció echada aturdida mirando hacia la puerta porque medio esperaba que Lady Ancatel se presentase ¿qué era lo que había dicho Lucía al entrar aquella primera mañana? un fin de semana difícil había estado preocupada había pensado que pudiera suceder algo desagradable sí y algo desagradable había ocurrido algo que envolvía ahora el corazón y el ánimo de Mitch como un negro y espeso nubarrón algo en lo que no quería pensar que no deseaba recordar algo que la asustaba algo relacionado con Eduardo el recuerdo la inundó como un torrente una palabra sola y horrible asesinato oh no pensó Mitch no puede ser verdad es una pesadilla que he tenido Juan Cristo asesinado muerto caído junto a la piscina sangre y agua azul como la cubierta de una novela policíaca fantástico y real una de esas cosas que nunca le suceden si estuviéramos en Ennswick ahora no hubiera podido ocurrir en Ennswick el negro peso se retiró de su frente se le colacó en la boca del estómago produciéndole sensación de náuseas no era sueño era un suceso real un suceso de los del News of the World y ella y Eduardo y Lucía y Enrique y Enriqueta estaban todos complicados en el asunto injusto no era injusto acaso puesto que nadie nada tenía que ver con ellos que Gerda hubiese matado de un tiro a su marido Mitch se agitó inquieta Gerda la pacífica la estúpida la levemente patética no podía una asociar a Gerda con melodramas con violencias de nuevo sintió aquella intranquilidad interior no no una no debía pensar así porque que otra persona podía haber matado a Juan y Gerda había estado parada allá junto a su cuerpo con el revólver en la mano el revólver que se había llevado del despacho de Enrique Gerda había dicho que había encontrado muerto a Juan y que había recogido el revólver bueno y que otra cosa podía decir algo que tenía que decir pobrecilla estaba muy bien eso de que Enriqueta la defendiera que dijese que la historia de Gerda era perfectamente posible Enriqueta no se había parado a pensar en cuán imposible era otra toda otra solución Enriqueta se había portado de una forma muy rara la noche anterior pero eso claro se debía a la enorme sacudida que le había producido la muerte de Juan Cristo pobre Enriqueta que tanto había querido a Juan pero ya le pasaría con el tiempo a una se le pasaba todo y entonces se casaría con Eduardo y se iría a vivir a Ennswick y Eduardo sería feliz por fin Enriqueta siempre había querido mucho a Eduardo solo la personalidad agresiva y dominante de Juan se había metido de por medio había hecho que Eduardo pareciera tan pálido tan sin vida a su lado se le antojó a Mitch cuando bajó a desayunarse aquella mañana que liberada del dominio de Juan Cristo la personalidad de Eduardo empezaba a hacerse sentir ya parecía muy seguro de sí mismo menos vacilante menos retraído le estaba hablando agradablemente al ceñigo David a pesar de no obtener de este reacción alguna favorable es preciso que vengas con más frecuencia en su week David me gustaría que te sintieses allí como en tu casa y que lo conocieras todo bien David contestó con frialdad sirviéndose mermelada estos grandes latifundios son una farsa debieron ser parcelados espero que eso no ocurrirá en vida mía contestó Eduardo sonriendo mis colonos están en todos los aspectos muy satisfechos no debieran estarlo respondió David nadie debiera estar satisfecho ni contento si los monos se hubieran conformado con los rabos murmuró Lady and cattle que se llaba junto al buffet contemplando distraída una fuente de riñones es un verso que aprendí de pequeña pero no me acuerdo de cómo sigue he de charlar un rato contigo David y ponerme al corriente de todas las ideas nuevas por lo que veo una debe odiar a todo el mundo pero al mismo tiempo darles asistencia médica gratuita mucha más cultura pobres criaturas meter como un rebaño a todos esos niños indefensos en una escuela todos los haciéndoselo tragar a viva fuerza si no se lo toman por las buenas con lo desagradable y maloliente que es lucía pensó mitch estaba obrando aproximadamente igual que siempre y gugeon cuando se cruzó con ella en el vestíbulo también parecía tener el aspecto de costumbre la vida había vuelto a su cauce normal en de hollow al parecer habiéndose marchado yerda todo lo sucedido parecía un sueño fuera sonó el crujido de la grava bajo las ruedas de un coche y el automóvil de sir enrique se detuvo había pasado la noche en su club y emprendió el camino de regreso a the hollow a primera hora de la mañana todo marchó bien inquirió lady and cattle sí estaba allí la secretaria una muchacha de mucha capacidad asumió ella la dirección de todo hay una hermana al parecer la secretaria la telegrafió ya sabía yo que la habría dijo lady and cattle en tumbridge wells creo que en vexil contestó sir enrique mirándola intrigado seguramente lucía pareció estudiar a vexil mentalmente sí probablemente guzzion se acercó el inspector grange telefoneó a sir enrique la encuesta se celebrará el miércoles a las 11 de la mañana sir enrique asintió con la cabeza dijo lucía mitch más vale que telefones a tu tienda mitch se dirigió muy despacio al teléfono su vida había sido siempre tan normal tan vulgar que le pareció que carecería de frases para explicarle a su jefe que al cabo de cuatro días de vacaciones no le era posible volver a su trabajo debido a que se hallaba complicada en un asesinato no sonaba creíble ni siquiera lo sentía creíble y madame al frege no era persona a quien resultara fácil explicarle cosa alguna en ningún momento mitch cuadró la mandíbula y descolgó el auricular todo resultó tan desagradable como ella había esperado la voz ronca de la vitrólica judía sonó furiosa por el aparato ¿qué es eso señorita Scalf? ¿una muerte? ¿un entierro? ¿no sabe usted de sobra que ando falta de brazos? ¿usted cree que voy a aguantar excusas? ah sí seguramente lo está usted pasando muy bien mitch la interrumpió hablando aguda y claramente me lo impide la policía la policía la policía ha dicho casi era un alarido anda usted mezclada con la policía mitch apretó los dientes y continuó explicando era raro cuán sórdido le hacía aparecer todo aquella mujer con la que estaba hablando un vulgar caso policíaco que alquimia había en los seres humanos eduardo abrió la puerta y entró al ver que mitch telefoneaba inició la retirada y ya le contuvo quédate eduardo por favor quiero que te quedes aquí la presencia de eduardo en el cuarto le daba fuerzas hacía de antídoto contra el veneno destapó de nuevo la boquilla como si lo siento madame pero después de todo la culpa no es mía la voz desagradable y ronca gritaba furiosamente quienes son estos amigos suyos que clase de gente es para que tenga la policía allí y para que maten en su casa a un hombre ganas me ganan de no volverla a admitir no puedo consentir que el hombre de mi establecimiento pierda mitch dio contestaciones sumisas colgó el auricular por fin con un suspiro de alivio estaba alterada y sentía náuseas es la casa en que trabajo explicó tuve que decirles que no estaría de vuelta el jueves debido a la encuesta a la policía espero que se mostrarían comprensivos qué tal es esa tienda de vestidos es simpática la dueña resulta agradable trabajar con ella no diría yo tanto es una judía del barrio de wichichapel con el pelo teñido pero mi querida mitch la cara de consternación de eduardo casi la hizo romper a reír tan preocupada estaba pero hija mía tú no puedes aguantar eso si has de trabajar has de tomar un empleo donde el ambiente sea armonioso y la gente con quien trabaje este sea simpática mitch le miró unos segundos sin contestar cómo explicarle pensó a una persona como eduardo qué sabía eduardo de colocaciones de lo difícil que resultaba encontrar un empleo y de pronto una oleada de amargura la invadió lucía eduardo sí hasta enriqueta estaba separada de todos ellos por un abismo infranqueable el abismo que separa a la gente acomodada de los que tienen necesidad de trabajar no tenían la menor idea de lo difícil que era conseguir un empleo y haciendo habiendo lo obtenido de conservarlo podría decirse tal vez que en rigor no había necesidad de que ella se ganara la vida lucía y enriqueta la hubiesen acogido gustosas en su hogar y con igual alegría le hubieran señalado una pensión eduardo también hubiese hecho esto último de muy buena gana pero mitch se rebelaba ante la idea de aceptar la vida fácil que sus parientes acomodados le ofrecían el acudir en contadas ocasiones a casa de lucía y compartir su vida bien ordenada y de lujo resultaba delicioso podía disfrutar de veras en tales ocasiones cierta independencia de espíritu no obstante le impedía aceptar semejante vida como un regalo esa misma manera de pensar no le había permitido establecerse por su cuenta con dinero como préstamo de sus parientes y amigos tenía demasiadas cosas para eso no pedía dinero alguno prestado no haría uso de ninguna influencia había encontrado empleo con un sueldo de cuatro libras esterlinas a la semana y si bien había logrado colocación porque madame alfresh confiaba que mitch atraería a sus amigas elegantes a la tienda y les haría comprar madame alfresh se había llevado un chasco mitch desanimaba a toda amiga suya a quien pudiera ocurrírsele semejante idea no se hacía ilusiones de ninguna clase el establecimiento le era antipático madame alfresh también odiaba el tenerse que mostrar siempre sumisa y servil con la clientela maleducada y falta de la más elemental cortesía pero dudaba mucho que pudiera encontrar un empleo que le gustara más puesto que no contaba con los conocimientos necesarios el que eduardo supusiera que contaba con una variedad muy grande de empleos entre los que escoger le resultaba insoportable irritante aquella mañana con qué derecho vivía eduardo en un mundo tan divorciado de la realidad eran ancatel todos ellos y ella ella solo era ancatel a medias y a veces como aquella mañana no se sentía ancatel en absoluto era totalmente hija de su padre pensó en su padre con la misma sensación de amor y de pesar de siempre un hombre que había luchado años y años dirigiendo un pequeño negocio de familia que a pesar de todos sus esfuerzos y todos sus cuidados había forzosamente de ir en continua baja no porque él careciese de capacidad sino como consecuencia de los crecientes progresos por raro que parezca Mitch había centrado toda su devoción no en su madre en la brillante ancatel sino en su pacífico y cansado padre cada vez que regresaba de aquellas visitas hechas a Innswick y que constituían la máxima alegría de su vida respondía a la muda pregunta reflejada en los ojos cansados y que al mismo tiempo era como una excusa porque él no podía ofrecerle algo semejante echándole los brazos al cuello y diciéndole me alegro de estar de vuelta en casa me alegro de estar de vuelta en casa la madre había muerto teniendo Mitch trece años a veces Mitch se daba cuenta de que sabía muy poco de su madre era para ella una figura vaga encantadora alegre se había arrepentido de su matrimonio de aquel matrimonio que la había sacado del círculo de la familia ancatel mitch no tenía la menor idea el padre se había tornado más gris y más callado después de la muerte de su esposa su lucha contra la extinción de su negocio se había hecho cada día más inútil había muerto pacífica inconspicuamente cuando Mitch tenía 18 años Mitch había pasado temporadas con varios de los ancatel había aceptado regalos de ellos lo había pasado muy bien en su compañía pero se había negado a depender económicamente de su buena voluntad y a pesar de lo mucho que les quería había veces como aquella en que se sentía repentina y violentamente divergente de ellos pensó con rencor no saben nada Eduardo de una gran sensibilidad como siempre la estaba mirando intrigado preguntó con dulzura te he disgustado por qué lucía entró en el cuarto se hallaba en plena conversación una de esas conversaciones que iniciaba mentalmente y luego continuaba en voz alta es que una no sabe en realidad si preferiría el ciervo blanco a nosotros mitch la contempló que abierta y luego transfirió su mirada a eduardo es inútil que me que mires a eduardo advirtió lidian cattle eduardo no sabría qué decir tú mitch eres siempre tan práctica no sé de qué estás hablando lucía lucía puso cara de sorpresa la encuesta querida yerda tiene que asistir a ella debiera alejarse aquí o ir al ciervo blanco los recuerdos serán dolorosos aquí claro está pero después de todo en el ciervo blanco habrá gente que le mirará con curiosidad y dios sabe cuántos periodistas el miércoles sabes a las once oh es a las once y media una sonrisa iluminó el rostro de lidian cattle jamás he estado en una encuesta he pensado en mi vestido gris y sombrero claro está como si fuese a la iglesia pero guantes no quieres que te diga una cosa prosiguió cruzando el cuarto descolgando el auricular del teléfono y contemplándolo no creo que tenga más guantes que los de trabajar en el jardín en estos tiempos y claro una barbaridad de estos tan largos para llevar de noche que aún conservo de los tiempos de gobernadora los guantes resultan un poco estúpidos ¿no te parece? para lo único que sirven es para no dejar huellas dactilares cuando se comete un crimen dijo eduardo sonriendo es muy interesante que digas eso eduardo muy interesante ¿qué estoy haciendo con esto? lady ancatel miró al aparato telefónico con leve disgusto y vas a telefonear a alguien no lo creo lady ancatel sacudió la cabeza y volvió a colgar cuidadosamente el auricular miró a eduardo y luego a mitch eduardo no creo que debieras disgustar a mitch a mitch le afectan las muertes violentas mucho más que a nosotros pero lucía exclamó eduardo si solo me estaba preocupando por el sitio en que trabaja mitch a mí me parece imposible eduardo opina que debía tener un jefe delicioso y simpático que me apreciara exclamó secamente la muchacha en serio mitch dijo eduardo estoy preocupado ella le interrumpió esa maldita mujer me paga cuatro libras esterlinas a la semana eso es lo único que me importa pasó por delante de él y salió al jardín sin enrique estaba sentado en el sitio de costumbre sobre el bajo muro pero mitch torció y subió la senda en dirección al paseo de flores sus parientes eran encantadores pero le estorbaba su encanto aquella mañana david uncate le estaba sentado en el banco de la parte más alta de la senda david no tenía nada de encantador con que mitch se fue derecha a él y se sentó a su lado observando con maliciosa satisfacción su gesto de disgusto cuán difícil resultaba pensó david huir de la gente le habían echado de su cuarto las incursiones de las doncellas armadas de paños para quitar el polvo cubos y escobas la biblioteca y la enciclopedia británica no habían resultado el santuario que con tanto optimismo había esperado que fueran lady uncate había entrado un par de veces dirigiéndole bondadosamente palabras a las que no parecía haber contestación inteligible alguna había salido a condolerse a solas de su situación el simple fin de semana al que de mala gana se había comprometido había se alargado ahora como consecuencia de las exigencias relacionadas con una muerte repentina y violenta david que prefería la contemplación de un pasado académico o la discusión del porvenir de la izquierda carecía de aptitudes para enfrentarse con un presente violento y realista como le había dicho lady uncate él no leía el news of the world pero el news of the world había venido a the hollow asesinato david se estremeció de repugnancia que pensarían sus amigos como se tomaban el asesinato cual era la actitud de uno de aburrimiento de disgusto de leve distracción o diversión como quiera que estaba tratando de llegar a una decisión sobre este punto le hizo poquísima gracia que le fuera a turbar Mitch la miró con inquietud cuando se sentó a su lado le sobresaltó el gesto de desafío con que le devolvió la mirada una muchacha desagradable sin valor intelectual alguno preguntó Mitch ¿qué tal? ¿te gustan tus parientes? david se encogió de hombros dijo en realidad ¿piensa uno en alguno de los parientes acaso? dijo Mitch ¿acaso piensa uno en algo? tú sin duda alguna en nada se dijo para sus adentros david luego casi con amabilidad analizaba mis reacciones ante un asesinato desde luego es curioso murmuró Mitch encontrarse en uno david suspiró y dijo fastidioso esa era pensó la mejor actitud todos los clichés todas las frases hechas todas las situaciones manidas que uno creía no tenían existencia fuera de las páginas de una novela policíaca debes estar arrepentido de haber venido dijo Mitch david volvió a suspirar sí hubiese podido estar en casa de un amigo mío en londres y agregó tiene una librería izquierdista supongo que se está más cómodo aquí le importa a uno la comodidad en rigor inquirió david con desdén hay veces afirmó Mitch en que me parece que es lo único que me importa la actitud de los mimados de la fortuna dijo david si fueras una trabajadora Mitch le interrumpió lo soy lo soy precisamente por eso me resulta tan atractivo el gozar de las comodidades camas blancas almohadas de edredón el desayuno en la cama un baño de porcelana con agua caliente a discreción y deliciosas sales de baño una de esas butacas en que una se hunde de verdad Mitch hizo una pausa en la enumeración los trabajadores dijo david debieran tener todas esas cosas pero estaba un poco dudoso en cuanto se refería al desayuno en la cama sonaba imposiblemente sibarítico para un mundo seriamente organizado no podría estar más de acuerdo contigo de lo que estoy aseguró Mitch de todo corazón bien aquí hemos terminado estos dos capítulos de hoy bueno bueno conociendo un poquito más a la familia yo ya he empezado a sospechar de por lo menos dos personas más aunque me quedo en primera posición con la que tenía al principio de todo bueno ya veremos qué es lo que pasa vamos por la página 124 así que queda más o menos la mitad son 242 páginas así que bueno muchísimas gracias por vuestra compañía os recuerdo que para unirse para ser miembro del canal hay que darse al botón de unirse y nos vemos en la siguiente que por lo visto también ya aparece Poirot porque dice cuando Hércules Poirot disfrutaba de una taza de chocolate qué buena una taza de chocolate bueno muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente hasta luego